I was five and he was six, we rode on horses made of sticks He wore black and I wore white, he would always win the fight Bam, bam, he shot me down, bam, bam, I hit the ground Bam, bam, that awful sound, bam, bam, my baby shot me down Besar sus labios eran tan cálidos como la mañana de un verano en el trópico Que musa tan preciosa pensé yo, con ella hasta mi prosa sería la de un dios Mi alma un albatros en la cúpula celeste, musa venida del este Dime, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo pagaré aquellos versos que profieres? Ella dijo, nada debes, solo respétame y haz con el verso lo que debes Que llenes las paredes, los paneles y los canales del mensaje Hay hambre en la nación, ellos quieren robarte, envenenarte, provocarte un cáncer No pagarte la pensión, amor de mis amores, qué razón que tienes Un amanecer en el mar, el hormigueo en los pies y el cosquilleo al respirar ¿Te vienes? ¿Quién te quiere? ¿Quién te escribe cada día? ¿Prefieres que se venda tu poesía a ser la musa de un popero? Es solo pensarlo y siento celo, prométeme que si me dejas será por algo bueno Por jazz, por rock, por flamenco, una música que requiera talento Ella dijo, yo te quiero, me quedo con tu mano, tu piloto y tu cuaderno Me quedo con tu rap de enfermo, tan poco moderno, llevas dentro tanta rabia ¿Crees fuego? En el limbo de las musas solo existe el invierno Así que ven aquí, quiero que me calientes Me vas a escribir de arriba abajo, empezando por el viento Olvídate ya del papel, ya solo estamos tú y yo desnudando al ser Olvídate ya de tu piel, enséñame tu alma Yo con versos le daré la facultad del habla Enséñale a este mundo que ninguna es tan blanca ni tan negra Que todas son grisácea, una abuela, no te acanta, no te llora Ni se arratean, hija de alguna desgracia ¿Tú cómo sabes tanto? Pregunté, si eres musa y no ángel Ella dijo, cállate, bésame, no preguntes otra vez Escribamos esta historia y hagámosla saber, pues Creadora de canciones, musa de inspiraciones No encontré a las mejores, tú no me abandones, nunca me abandones Gracias por ver el video